¡Ajita cari! ¡Bien à la derecha! ¡Gooooool!! Del Carayazo Del Verde 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 Azucarero Más bonito de Colombia GOOOOOL Del Carayazo Del Carayazo Del Carayazo Del Carayazo Del Carayazo Deportivo Cali GOOOOOL De Harold 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 En el minuto 8 con 20 segundos Y la etapa inicia Arriba Cali Arriba Cali Arriba Cali Arriba Cali Arriba Cali Arriba tu Carayazo Arriba Deportivo Cali El equipo de nuestra comarca Maricobana Cali 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 1 Cali 1 Nacional 0 En el camino de la estrella 10 Poder de Zay Carayazo Cominta Junior Cali 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 Verde, verde, verde azucarero Más bonito de Colombia Cali, cali Y lo demás Ya saben Gol Del caleñazo Del caleñazo Del caleñazo De su caleñazo Deportivo Cal Colazo 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 De Teó De Teó De Teó De Teófilo Gutiérrez En el minuto 22 con 20 segundos En la etapa complementaria Este estadio se quiere caer Este estadio se quiere meterse a la cancha Porque quiere celebrar La estrella 10 Deportivo Cali El equipo de nuestra comarca Vareca Lucana Dos tiene dos Cali dos Cali dos Cali dos Nacional uno Arriba Cali Comenta 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 Cali dos ¡Gol! 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 ¡El verde, verde! ¡Verde, verde! ¡Verde, verde! ¡Morra su carino! ¡Tan bonito de Colombia! ¡Gol! de Galeñazo, de Galeñazo, de Galeñazo, 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 de tu Galeñazo Deporte Vocal Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Gol Golazo, 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 Golazo Golazo del patrón de ese hombre que se comió la cancha hoy todo un gladio ¡Tío, tío, 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 tío ¡Un tirón! ¡En el minuto 29 con 30 segundos en la etapa complementaria! ¡Arriba Cali! ¡Arriba el verde blanco! ¡Arriba el equipo de nuestra comarca Vallecaucana! ¡Vamos! ¡Camino a la estrella número 10! ¡Cali, Cali! ¡Cali, Cali! ¡Cali, Cali, Cali! ¡Cali tiene tres! ¡Nacional uno! ¡Guminta Junior Valencia!